Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. Óigame, señores, somos el conjunto imagen y venimos pa' Guarachá y vacilar. Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. Lo que traemos es candela, llámelo bombero antes que se encienda la pista morena. Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. Y un día seguro con este ritmo tan alegre que traemos ponemos a gozar a cualquiera. Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. Bienvenidos, vengan todos, que la fiesta va a comenzar. Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. El conjunto favorito del pueblo para que lo baile como Acevedo. Somos con un tu imagen y venimos pa' Guarachá. Son 20 años de historia musical y gracias a ustedes por su apoyo incondicional. ¡Gracias! 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 pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, oh, oh, y sigo. Sin sentimiento, Alberto Barros, New Zealand, 1450 AM. ¡Sus mania de oro! 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 or o o o ¡Gracias! 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 Corazón Vacante From Truco y sus tercios It's Willie Rodriguez For the Latin Jazz Show With Sweet Luis Dalgo Y el Guido Miguelito Lebron On WCLM 1450 AM And TheLatinJazzShow.net TheLatinJazzShow.net No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses Te aseguro Te aseguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve por mi vida Vuelve por mi vida Ya no seas tan cruel ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es caminar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Ya no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo de ayer Todo en mi vida ha cambiado ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar a tu lado Todavía no he podido comprenderse Que fue una estupidez la idea de separarnos ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar a tu lado Si me parece ilógico lo de ser libre Si yo no quiero libertad ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar a tu lado ¿De qué me vale la libertad? La libertad sin amor es como estar encerrado ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiero es estar a tu lado Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel Déjate encontrar Quiero despertar a tu lado Quiero que vuelvas a mí De que me vale ser libre Quiero que regreses Que estés junto a mí No quiero más la libertad No quiero más recuerdos tristes Quiero que vuelvas a mí Que vuelvas con mi amor De que me vale ser libre De que me vale ser libre Quiero que vuelvas a mí No quiero más la libertad Quiero que te rozara a mí No quiero más la libertad La libertad Recuerda al mejor Quiero que vuelvas a mí No quiero más la libertad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. All right, man. Okay, very good. 1-7-6-8-5-8-0-4-2-3-1-7-6-8-5. We're having a lot of fun, as usual. And you can put a face to the name if you go to www.thelatinjazzshow.net. What is it? TheLatinjazzshow.net. TheLatinjazzshow.net. El Huevo. El Huevo. El Huevo is called. Ladies and gentlemen, if you don't know the translation of El Huevo. The Egghead. It's the Egghead. El Huevo. Where are you calling from, bro? El Huevo. Estoy llamando de Caguas. Caguas, Puerto Rico. Yeah, you called last week. Yeah, I called last week because, you know, I like to spend some time with the old lady, you know. Gracias, hijo. I'm going to go English on you, you know, so you know who you're talking to. Yeah, 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 yeah. So we got started this after about an hour ago, and you got to listen to a little bit of music. How did you like that first hour? Love the music, man. The music is beautiful. Yeah, man. El Huevo no está bebiendo esta noche. What was that? El Huevo no está bebiendo esta noche. El Huevo no está bebiendo hoy, el Huevo. Ah, no hay pitorro. No hay pitorro. No, no. Lo que pasa es que no podía beber porque el Huevo se pone a hacha. Ok. Hay una furoraria. Tiene una infección. Tiene luto. No, lo que pasa es que con los huevos se me cae y se me rompen los huevos. Ay, Dios mío. Tú tienes una cosa con huevo, man. You know what's happening, man. No, no. That's what they call me. They call me el Huevo. Oh, really? Ok, cool, man. No el Huevón. El Huevo. No, el Huevo. Dios mío. Es mi... Oh! Ladies and gentlemen, we got my man. His nickname is El Huevo, and he's calling from Caguas, Puerto Rico. And he's enjoying this show. And he's surrounded on an island by nothing but music. But he chooses to listen to the Latin Jazz Show every Friday, 6 to 10. Thank you, hermano. Give us your proper name, brother. El Huevo Rubio. El Huevo Rubio. El Huevo Rubio. Wow, man. Pero tú estás... Now, that translation means the blonde egg. The blonde schlonga. Well, listen, brother. Is there a particular request that you have, man? You know, Anything specific you want to listen to? Mongo Santa Maria. We will play that in short... Okay, we're going to play that in short order, especially for El Huevo. From Caguas, Puerto Rico. Thank you for calling, hermano. Que Dios te cuide. Y ahora, vamos a continuar con la música. Maestro, por favor, en un minuto. Porque Lu está buscando las llaves, porque es un plomero. Y está buscando aquí un jackhammer. Yo no sé lo que tiene. But we're going to play you some dynamite music. Keep listening, brother. I really appreciate you calling. Recuerdos a la gente de la isla. El espíritu de la isla. Thank you very much there. Call back. Now, let me tell you something, brother. You know that on this show, we don't play the normal Latin jazz at Southside. We play stuff coming out of the vaults, people's basements, people's attics. Grandma and Grandpa got it underneath their beds and pillows. And I recently received a special CD from a brother out there of Benny Moore. Benny Moore. Benny Moore, now, Benny Moore was all the way back in the black and white movies. And I dare say the 30s, 40s, maybe even 50s. One of the futuristic arrangers and music directors, way ahead of his time. And we have that CD with us right now. So what do you think we're going to do, Mikey? We're going to play a little Latin jazz, because as I read the history, Benny Moore started as a jazz musician. Absolutely. So they call it jazz latino. That's right. And without further ado, from Sweet Lou, in the pit. Musica, maestro, por favor. We're going to play a little bit of 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que yo también tuve un amor y lo perdí, consuélate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí, consuélate como yo, que yo también tuve un amor. Y lo perdí, consuélate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer, de qué te sirvió el querer, si a ti el amor te traicionó, como a mí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer, de qué te sirvió el querer, si a ti el amor te traicionó, como a mí. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Ya yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Pero mi negra te quiero, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Oye lo bien tumbado, oye lo bien tumbado. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Oye lo bien tumbado, oye lo bien tumbado. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, prieta linda, ven a ti a gozar Tú no juegues conmigo, que yo como cante Tú no sabes bien que yo soy camarada Tú no juegues conmigo, que yo como cante Oye, rubia linda, me vas a matar Tú no juegues conmigo, que yo como cante 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 Su compañía de hipoteca Salud Tú no juegues conmigo, que yo como cante Tú no juegues conmigo, que yo como cante ¡Qué locura! Es verdad lo que escriben los cuentas del amor Que cuando llega el corazón es como una nueva visión Que envuelve más al corazón ¡Qué locura! Sería una bendición si tú sintieras lo mismo que yo Que tiemblo de emoción al oír tu voz Y aunque no lo comprendas el alma te entrego de amar ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Yo siento por ti Mi amor Locura que me tiene entre de ti como una sombra Que tengo amor que me sobra ¡Ay, qué locura! Yo siento por ti Mi amor Amarraste mi corazón y nunca vi la soga ¡Ay, qué locura! Yo siento por ti Mi amor Te juro que tú eres la única persona que me has señalado Donde el alma se sombra ¡Ay, qué locura! Yo siento por ti como una sombra ¡Ay, qué locura! Y nunca vi la soga ¡Ay, qué locura! Yo siento por ti como una sombra Ay, qué locura yo siento por ti, mi amor Lo que los poetas escribieron, ahora eso yo estoy viviendo Ay, qué locura yo siento por ti, mi amor Mi corazón por ti está muriendo, es algo que yo no entiendo Ay, qué locura yo siento por ti, mi amor Pero pa'lante yo voy, alegre estoy Y solo tuyo, mamita, solo tuyo soy Todo tuyo, Carmen, todo tuyo De la Comisión de Willy Ruiz y Gilberto Velázquez Locura de amor, locura de amor, locura de amor Qué locura Quédate sin saber lo que tú sientes por mí Ay, qué locura Yo lleno de mi alma entera, oye, morena Qué locura Eres como fuego ardiente que me enciendes Ay, qué locura Mi felicidad De ti depende Locura Qué locura Ay, qué locura Locura de amor, locura Ay, qué locura ein, qué locura No Playing Yeah, got a quick shout-out to Chuck and Anne Burson out there on the West End. I know they like the Latin jazz. So, a little bit of Latin jazz to the Burson family. From sweet loot to you. Only on the Latin jazz show. ¡Gracias! 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 la cantingua, cantinga, tú me alegres el corazón, cantinga, esa cantinga que es sabroso, cantinga, tú me acedero se enoja conmigo, cantinga, siempre doy de mi cantinga, cantinga, al ferito de la fe, tócalo como es. Síguelo, síguelo, y síguelo amor, ahora sí. Yo quiero comer, cantinga, con arroz y papa brindan, cantinga, yo quito con cantinga, de maletín con su flautita, cantinga, 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 cantinga. Cantinga, 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 cantinga. Dame, 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 dame moña, dame moña, dame moña. Yo soy Frankie Morales. Cantinga en la mañanita, cantinga en la mañanita. 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 ¡Gracias! 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 Pueba mi salsa primero, oye lo que te conviene. La rumba me está llamando, oye lo que te conviene. El bailador de nuevo, Flaky Moral, le está reclamando. Y ahora, en el bongo, directamente de la isla del incanto, habla Richie Bastard. ¡Díselo, Richie! 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 ¡Díselo! ¡Díselo, Richie! 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 Tito Allen, Frankie Morales La Conguera en Verena y Alan Hidalgo Mira, una salsa bien buena Para todos ustedes Y va a haber el amigo de nosotros Who's that? El Huevo Rubio Ladies and gentlemen That was an impromptu Spot there By none other than El Guido And David Aponte Wait a minute, we got paid for that You better give the money back No, no, we got You see what I mean? No es respeto No es respeto Well, it's absolutely true The sixth annual Latin Jazz Show Is coming to We're going to have the girls up there Coming back to Richmond July 21st Don't miss it, ladies and gentlemen I'm here with my good friends Miguel El Guido Lebron And David El Rubio El Huevo Rubio Aponte And we're having a great time here We are having a great time here Call the show Ladies and gentlemen Llame en la emisora ahora mismo Call the show 804-231-7685-231-7685 Llámalos Porque tenemos que oír Dios Tu voz Y sentir tu espíritu Well Okay Now One of the The lineup If I may We are going to be parading The 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 Miss Hispanidad 2012 Contestants I tell you That we had Saturday Our first event And David was supposed to be One of the judges there And he had a A very unfortunate Episode in his family His son as well Thank you Thank you Lord Thank God For his healing power And all the prayers Out there That your son as well We mean that in our heart David But We had a beautiful event And one of the contributors To the show Humberto Quintana From in sequence video And photography Was there And let me tell you I don't know if you've seen Anything on his page Yes Absolutely marvelous And these young ladies Are going to be By the time they get To the stage At our show They're going to be A little bit more Poised and professional But it was a beautiful event That's Miss Hispanidad 2012 That's brought to you By Hispanic American Sports Academy Well ladies and gentlemen Just be there Don't miss it Put it on your calendar July 21st Dogwood Del Bird Park From 7pm to 10pm On stage It will be a fantastic line up One more time The Grammy Award And legendary singer Mr. Tito Allen And of course Our favorite friend Of the Latin Jazz Show Frankie Morales And for the third time Like my friend here Miguelito El Guido Said Melena The Afro-Cuban Conguera And my brother Coming down from California Allen Hidalgo And last year What do you call his show The Boogaloo Blues Review The Boogaloo Blues Review Let me tell you The version of the Johnny Colons Boogaloo Blues Wow That he did Tore the house down But how about that Bolero that he sang And the bolero that he sang Besame Mucho Besame Mucho Wow Was fantastic You are listening to the one and only Latin Jazz Show Yours truly the voice of Latin Jazz Sweet Louis Hidalgo My main man Miguelito El Guido Lebron Bringing it to you live Live all the way Live Forget about your troubles And your 9 of 5 This is the station Where we don't speak English And we don't speak Spanish We speak Spanglish Spanglish is the order of the day When you talk about which way to go You talk about the Latin Jazz Show Yeah Don't forget that If you are not doing what you're supposed to do Then do what you're supposed to do And get on www.thelatinjazzshow.net www.thelatinjazzshow.net That's in Spanish Just in case you didn't get it Oh you want me to do the Spanish version Yeah 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 I didn't eat no Spanish today No 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 Spanish today No galmanzo No galmanzo Blue What is it Doble 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 U C L M Catorce cincuenta A M Musica Maestro Por favor Unboxing Plus C A C C Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen. Indestructible. Here on the Latin Jazz Show. Tito Allen getting down with Ray Barreto in the legendary song Indestructible from the album Indestructible with Ray Barreto and also El Hijo de Obatala on that album. And Tito Allen will be in Richmond, Virginia. Playing that very song. Right. July 21st. Right. Singing Indestructible y El Hijo de Obatala with the Herbie Martinez Central Mid-Atlantic Orchestra. The Herbie Martinez Mid-Atlantic Orchestra this July 21st at Dogwood Dell, the 6th Annual Latin Jazz and Salsa Festival. Brought to you by the Latin Jazz Show, Master & Sons Plumbing, Community Investment Syndicate, and the City of Richmond Dogwood Dell Arts Parks and Recreation 54th Arts and Cultural Event of the Year. Also. And we're going to have River City Communications here with jumper cables to get the sound effects going there. Are you bringing the jumper cables? I'm bringing the jumper cables, man. I got it, man. I'm ready to go. And that's why he calls it CLEAR Communications. Anyway. No hay otra emisora que toca el tipo de música que se oye aquí todos los viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, mi gente, on the Latin Jazz Show. Yours truly the voice of Latin Jazz. Sweet Louis Dalgo, Miguelito El Guido Lebron, bringing it to you live, live, all the way live. Forget about your troubles. That's right. You're a 9 of 5. That's right. This show is produced and sponsored by Master & Sons. Master & Sons Plumbing, second generation of fine service. Let the masters do it right. 804-323-0202. 323-0202. If you want the job done, hey, call Master & Sons. Master & Sons Plumbing and Plumbing and Drain Cleaning experts. Master & Sons Plumbing.com. No se olviden, a llamar su plomero latino preferido. 804-323-0202. 323-0202. 323-0202. Trabajo con garantia. Ajá. 24 horas al día. Master & Sons Plumbing and Plumbing and Drain Cleaning experts. Master & SonsPlumbing.com. We also have Community Investment Syndicate, and we do loans for mortgages and commercial properties as well. We also do credit cards for small businesses, large businesses. People who are not taking credit cards now, hey, we've got a dynamite program. The actual unit is free, and the charge on the card for people who are using them is very, very minimal. I think 1.59 of the price. It's a dynamite program. If you're not using credit cards in your business, hey, you've got to call Community Investment Syndicate. Ask for Michael LeBron at 804-914-1944. We also have Commonwealth Limousine and Transportation Services, which is part of Community Investment Syndicate. We always try and promote small businesses to help them get off the ground. That's what we do. We're consultants. So give us a call at 804-914-1944. Also in the house, we have River City Communications. Cámara de Seguridad, Sistema de Música para Restaurantes. Llama al 804-304-9590. Again, Cámara de Seguridad, Sistema de Música, llámanos al 804-304-9590. Oye, Mike, una pregunta. Dígame. Dígame. What is this? Velvet? Esto es cuero. Cuero. Ok. Pero tú... Cuero nada. Yo como no entiendo el idioma español, tú dices que tiene camas de aseguridad. Camas de seguridad. Camas. Camas de seguridad. Ok. Eso es una cama que no se rompe. Eso es una cama que no se rompe. Para ti solamente. No mentes. Wow. Well, you know, on a serious note, and you know, look, we have a lot of fun here, and that's the name of the game. I want to, without forgetting, and sometimes we do, thank the owners and operators of WCLM 1450 AM, the heart and soul of Richmond, Virginia, Mr. Preston Brown, Mr. Roosevelt, and the new manager of the place. Yes, the new manager of the place is Mr. Dave Klopling. Klopling is a Puerto Rican. He's a Puerto Rican Jew. A Jew-a-Rican. That makes him a cheap thief. A Jew-a-Rican. Ba-dum-bum. Bam! That's what's the name of David Copperfield. David Copperfield. And, of course, chocolate chip in the house. Yeah, man. And, you know, we want to thank them, because they really, really, really worked with us through the years. Not just now, because they're hard to get a lot of time, but through the years, they really empowered us to do what we need to do by being very understanding about finances and about also time slots on the show. So we want to, you know, really thank Preston Brown and his lovely wife, Mrs. Brown. I forgot the name all of a sudden. Ha, 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 ha. But thank you again. And don't forget that we have many, many, many shows here on WCLM. You just go to WCLM1450AM.com and you see all the venues that are here and everything for R&B, gospel, Latin jazz salsa. And the brother that was here, his name was Gregory, what was that brother's name? Isaac Gregory. And he's going to be on... Isaac. Quick shout out, Isaac. What's going on? Another Brooklyn brother in the house. Isaac Gregory, man. And we had notes on him, but they escaped me. But Isaac Gregory is here on Sundays, and I think it's 1 to 4 p.m., and he has a gospel show. Very nice gentleman from Brooklyn, actually. Right on. Poor thing. We're going to pray for him. But... And we just love being here, and we're going to continue playing the music. Want to run down the list, all right? Starting with Jimmy Sabol Castro, Remo Caribe Productions. Mr. David Aponte Sr. from... River City Communications. From River City Communications. He got a brain freeze, too. Yeah, I know, he got a brain freeze. I know, I know. You know, it's old age. And... The 70s were hard. We have Ralph... Rodan Security! He is polishing up. I'm telling you, man, those handcuffs are going to give you a tan. They're going to be so polished up. Well, he liked to work with the night stick all the time. Yeah, he liked night sticks and handcuffs. What do you think? Got to worry about that brother, you know? And DJ Eddie! Seguro que si! Yeah, seguro que si! Seguro que si! And of course, Orangel Bam Bam Bustamante, who has really got us started out as far as you streaming. And Monday, he's leaving for Africa with a ministry team. Back to the motherland. And he's going there for a special fitting for a bone in his nose. I thought he was looking for King Kong. No, no. King Kong is now... King Kong lives on the corner. Yeah, yeah, yeah. And do we leave anybody out? Oh, who else? Willie Don Pepin de la Salsa, a social producer and brother in the family. I mean, you can't get enough information out of that man. He is an encyclopedia of the Latin jazz and salsa genre. I mean, the guy is fantastic, humble spirit. And his wife, Becky, who is also critiques us whenever we don't say the right English or Spanish. And we just love it. Give us a call here at 804-231-7685. 804-231-7685. El Unico, El Explicador, the one and only Latin jazz and salsa show. Ninguna otra emisora toca este tipo de música. No hay. No hay. No hay. And let me tell you, they got imitators... But never... Often imitated. Often imitated. But never duplicated. Duplicated. Yeah, I tried that at home and it didn't work. Here on WCLM Radio, yours truly the voice of Latin jazz. Sweet Lou Hidalgo, my main man, Miguelito El Guido Lebron. And without further ado, from Sweet Lou in the pit, Musica Maestra, Por Favor. Hey! Marcelino, hoy amigo, sabes quién se mudó al lado de aquel colmado que está en la esquina. La última mulata que tuve yo. Si mi socio, si mi hermano, va a que ir a mulata. Echa pa'lante, eso que en esta. Y como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Y como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Que me prestes tu mujer, pa' tirarle un plantel. Que me prestes tu mujer, pa' tirarle un plantel. Ay, 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 ay. Ayúdame, Marcelino. ¡Vamos! Ay, 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 ay! Come. Un, 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 un... Y dice! Préstame tu mujer mi hermano para ti darle un plante La mami que yo quería es la mujer del vigilante Préstame tu mujer mi hermano para ti darle un plante Préstame tu mujer pa' bailar con ella Préstame tu mujer pa' bailar con ella Préstame tu mujer mi hermano para ti darle un plante Y tú que dices que eres mi amigo, préstame tu mujer, te lo pido. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Que yo no quiero que ella diga que no pude echar pa'lante. ¡Gracias! Y tú que dices que eres mi amigo, préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Yo quise esa negra que te parece, es una trampa que nadie merece. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. ¡Oh, oh, oh, pa' bailar con ella! ¡Oh, oh, oh, pa' bailar con ella! Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Ay, Marcelino, lo que te pido, si solo yo quiero es que salga conmigo. Yo quiero que ella me vea bien elegante. Para tirarle un placer, para que ella sepa que yo he hecho pa'lante y pa'lante. Para tirarle un placer, si me haces el favor, no hay que me aguante. Para tirarle un placer. ¡Ay, Alolante! Para tirarle un placer, mi hermano, para tirarle un placer, mi amigo. Para tirarle un placer, lo pido. Para tirarle un placer. Pero que préstame tu mujer, Marcelino, para tirarle un placer. Recuérdate bien que yo soy tu amigo. Para tirarle un placer. Sale loco de contento con su cargamento. para la ciudad, ay. Para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Y alegre el jibarito va pensando así Diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Traje a mi viejita, voy a continuar Y alegre también su yegua va Al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría Y en eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera Su carga comprará, su carga comprará Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno De necesidad hay, de necesidad Si oyes este lamento por doquier De mi desdichada por en quien sí Y triste el jibarito va pensando así Diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Oh, Borinquen, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gautier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Borinquen De mi amor Yo soy hijo de Borinquen Y eso nadie va a cambiar Yo soy hijo de Borinquen Y eso nadie va a cambiar Y el día en que yo me muera En ti quiero descansar Yo te adoro Puerto Rico Y eso nadie me lo va a quitar Y eso nadie me lo va a cambiar Y eso nadie me lo va a cambiar Yo no voy a cambiar Toma ya Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca lesionará Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca lesionará Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé Yo no sé por qué Pastorita tiene guaradé Yo no sé por qué es un sentimiento triste Yo nunca lesionará Pastorita tiene guaradé Yo no sé por qué será Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé Se ve que te quiero mucho Tú las abatí Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé ¿Qué pasa Pastorita? Pastorita tiene guaradé Pastorita tiene guaradé Pueden guaradé Máncorita tiene guarare Máncorita tiene guarare ¡Pastora! 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 ¡Gracias! Guarare 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 DJ Willy ¡Willy! Déjala tranquila, entretenida Con su juego de pasión Y a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Suelo un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Y de robarle un beso Y de robarle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Es como un sueño Del que no despierto Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? DJ Willy, Willy, Willy... El que es para venta. Este disco no hay quien lo supere. ¡Dale otra vez! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... I know you're going to dig this. Let's go, Willy, drop it down. Dice! Dice, dice, dice! 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 Now, all the ladies in the place, if you got real hair, real fingernails, if you got a job, you going to school, and you don't need nobody help you hide in your business, make some noise! En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo digas a los niños. Un café. Eh! Chaco, 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 chaco. Un matrimonio africano, esclavos de un español. Que les daba muy maltrato. Y a su negra le pegó. Un guayín, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor. Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. I know you're gonna dig this. Papi, dame lo que quiero. Papi, dame lo que quiero. Yeah! Let's go, Willy, drop it down. Dice! 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 Hey! 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 Nah! All the ladies in the place. If you've got real hands. Real fingernails. If you've got a job. You're going to school. And you don't need nobody to help you. Have your business. Make some noise. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Un matrimonio africano, esclavos de un español. Que les daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y allí se reveró el negro guato, tomó venganza por su amor. Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra. I know you're gonna dig this. Papi, dame lo que quiero. Papi, dame lo que quiero. Let's go, Willy, drop it down. Now, all the ladies in the place. If you got real hair, real fingernails If you got a job, you're going to school And you don't need nobody help you Hiding your business, make some noise En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Un café Africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro guatón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, 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 no le pegue a la negra Es cuestión de analizar Mi querido compañero Si vale más Un guau, guau, guau O ponerse a sollozar Con un amor que te dejó Es cuestión de anteponer La experiencia de la vida Sin preguntar Al alma qué se va a hacer Cuando un amor la abandonó Y a seguir Con el mundo hacia adelante Y a admitir Que lo que se fue, se fue Se perdió, ven Es cuestión ya de saber Mi querido compañero No desconfíes, no, no La fidelidad De un buen tambor Cuando tocan guau, guau Guau, guau La que se fue No hace falta Uno pero Si te acompaña Un tambor Un soguero Guau, guau Guau, guau Guau, guau Es cuestión de comprender Que lo que pasó, pasó Ayer El ayer atrás Guau, guau Guau, guau No es más que un párrafo Consuélate Como yo que yo también tuve un amor Y lo perdí Oye déjate llorar Adelante Me sigo No es más que un párrafo Ladies and gentlemen You're listening to the Voice of Latin Jazz Sweet Luis Dargo My main man Miguelito El Guido Lebrón Bringing it to you live Live all the way live Forget about your troubles And your 9 to 5 This is WCLM Radio The station where we don't speak English And we don't speak Spanish We speak Spanglish And we have a live caller, Lou? We got a special lady And she's But you know Is it a voice from the past? It's a voice from the past Someone who has forgotten us But has recently remembered us Princesa La Tremenda Welcome, Princesa What's going on, honey? What's happening? Recording, recording So I can give you guys Some more music to play All right, baby Well, you know Absolutely We've been missing you, sweetheart I know I took a little hiatus To handle some Hiatus I had that once Yes, and the cream helped The cream helped Yes, it did But I'm working on some stuff So I can get it to you guys Yeah Well, I think You moved back from L.A. Back to Brooklyn Or New York Am I right? I was in Brooklyn For a little while But I'm back And I'm in Atlanta right now You're in Atlanta right now, honey What are you working on? What are you working on? I'm still working on my project My first CD I had some family things going on So I had to step back For a little while Are they twins? Are you performing anywhere? Are you performing? No No, not yet Not yet I'm going to Brazil In the summertime To do some more recording I'm going to be recording out there Ladies and gentlemen I want you guys all to go on To Facebook And punch up Princesa La Tremenda And it is exactly What the name says Esta tremenda esta negrita She's a sister that can sing In Spanish In English And in Portuguese In Spanglish You know what I mean? And in Spanglish She's got some soul in her And she is absolutely gorgeous We love her here On the Latin Jazz Show Jimmy Castro Was the first one To introduce her to the show And we've been Great supporters And backers of you Since way back when, honey I already know I already know You know we love you, baby I love you guys back Are you going to be in town July 21st? Uh, no I will probably be in Brazil Actually Okay, well Can we go with you? Sure Okay I have permission from Lou Lou, can I go? Yes, but you can't You got to leave me money For the kids Okay That's Well, tell us a little bit About some of your antics Uh, you said you're trying To do some recordings Give us a little hint Um, it's going to be Paliente Alright Way to go, honey Well, we love you here On the Latin Jazz Show Can you do me a favor, princesa? Si Can you give me some Can you give me some Acapella, honey? Oh Okay, let me Let me finish chewing Oh, gosh What a lovely guy Yeah, really, man What's his name? That must be Tio Pancho You're wrong for that I know, man You know, we have no sense We break every FCC rule We can We go out of our way To break the FCC rule That's right That's right That's right Talk to us, baby A little acapella Okay, let's do you Rezo por el mundo Que reciba paese amor Tristeza profunda Está en mi alrededor Hay los que pagan por todo Y otros que no pagan nada Que hasta un minuto Ya es hora de la misa Agua en mi vaso Canto mis oraciones Brindame la branca Pa' recibir bendiciones Yeah Yeah, baby Yeah, baby I want a copy Well, we have that copy We're going to put that on We've got that We're going to post it on Facebook And YouTube So the world knows That you are Listen, the world knows That you are actually The believable Tremenda Ooh, thank you guys I really appreciate you guys' support And I am working on some music I've got to get some more stuff out For you guys Well, start the music off for us How do we start the music? Well, before that Let's introduce you to one of our Dedicated members of the show Mr. David Aponte Sr. He's right here Say hello, David Hello, how are you doing? Princess, how are you doing? How are you doing? I'm doing well Very good, very good What voice is the most beautiful? Princess, are you watching the show Or are you just listening to the show? I'm listening I can watch you guys too? Yes, all you gotta do Look at Are you on the computer? Yeah, man If you're by the computer They're just I see the website I'm going to punch it up now You're going to punch it in Punch it in Punch it Punch it Punch it Punch it Just punch it It says live on the front page I see it There you go, watch Wait, okay Oh, okay, I see it You see us? You see us? No? I see us! Yay! Is that cool or what, right? That's awesome So now you're on the radio You're on the audio internet And you're on the video internet worldwide, honey That's right Right now we've got over 4,000 viewers Watching the show And listening to you Not counting how many are on the radio In the Richmond Tri-City area And how many are on the audio Throughout the world And the prisoners And the prisoners at Rikers Island Don't forget Rikers Island That's right, baby I can't forget Rikers Island I'm a member I will never forget Rikers Island All right I'm a member Well, thank you so much for calling in And repeat after us Música maestro, por favor Go for it Música maestro, por favor Vaya, thank you tremenda God bless you Enjoy Brazil Y esto es para todos los bailadores Que disfrutan el arte del bailar Y para los que lo usan también Como una manera de amar Música maestro Para bailar un son Tiene que ser suavito Coge la clave y el tambor Mueve los pies derechitos Sigamos el bonbon Y hagamos el amor Pégate un poquito Llénate del sabor Solo disfrútalo Que es bien sabrosito Oye, gózalo Guay, solito Y tú y tú también Sácalo a bailar Con Miami Vaya, guay, solito Pero no es para bailar el son Tiene que ser suavito Conga, bolero, ni guaguanco Se bailan los igualitos Ven y disfrútalo Síguelo y báilalo Que estamos solitos Hagamos el amor No mires el reloj Dame un cariñito Dame un cariñito Dame un cariñito Ahora yo voy a solear Porque me sale de adentro De verdad Para bailar el son Tiene que ser suavito No me mires de esa forma Que eso me pone rojito Muy rojito Muy rojito Vilar el son Coloradito Tiene que ser suavito Pégate solo un poquito Y báilalo apretadito Báilalo apretadito Cozando Suavito Gozando Toma ya, ¡ah! ¡Fuay! Tiene que ser suavito Cuando yo estoy inspirado Para conmigo chiquitico, pequeñito ¡Fuay! ¡Tiene que ser suavito! Vamos a dedicar a Oscar de León De los mejores ejemplos ¡Salsero sonero! ¡Fuay! ¡Fuay! Tiene que ser suavito Con el sabor de los cueros Yo te prego, no Que te lo digo, rumbero ¡Fuay! Tiene que ser suavito No puedo, no puedo, no puedo Acabar a dejar fuera el gran combo Perseverancia Y eso lo dice todito Tú me hiciste brujería Sin suavito Espero que te haya gustado Porque te lo traje Mira con mucho cariño ¡Fuay! Tiene que ser suavito Y yo me voy despidiendo Con Miami Band Me voy bailando suavito Esa mulata cuando baila Mira qué rico se vendea Y cuando mueve su cintura ¡Ay! Todos la quieren Sácala a bailar Sácala a bailar Dale vuelta y meneala Sácala a bailar Dale vuelta y meneala Sácala a bailar Sácala a bailar Que la mulata quiere vacilar Sácala a bailar Oye que la pista está sabrosa Y ella quiere disfrutar Sácala a bailar